Vinicio Hidalgo es un generaleño que vivió muy de cerca la balacera en Las Vegas, que dejó 58 muertos hasta el momento y más de 500 heridos, el cual fue cometido por un atacante solitario desde el hotel Mandalay Bay contra los asistentes a un festival de música country. Hidalgo estaba con un primo y unos amigos en un casino cercano y tenían previsto asistir al concierto donde se dio la tragedia. Fue increíble, impactante, nunca había vivido una experiencia como esa, ver la gente corriendo, ver las caras de pánico, las personas se caían, dejaban los zapatos botados, los bolsos, los tiraban, ahí lo que importaba era la vida de cada uno, señoras se caían y los otros les pasaban por encima, fue increíble. En primera instancia, este empresario generaleño pensó que se trataba de un temblor, pero con el paso de los minutos se dieron cuenta de lo que sucedió en realidad. Yo estaba tranquilo, para mí, yo nunca había vivido una experiencia como esa y yo pensé que estaba temblando, pensé que estaba allá en Costa Rica, y mira, está temblando y la gente se asustó, pues yo me quedé ahí tranquilo. Sí empecé a asustarme un poquito cuando ya vi a todos los empleados y todo el mundo que corría y decía, salgan, salgan. Yo escuché todo el tiroteo ahí, ¿verdad? Más o menos estábamos como a 20 metros de la salida. Solo pasaron instantes para que las calles se llenaran de policías y ambulancias en medio de una locura colectiva. Y ahí sí me entró un poquito de miedo cuando empezamos a ver un montón de ambulancias, militares, helicópteros por todo lado y ya amigos de mi primo mostrándole videos de los otros atentados y que habían muerto otras personas en otros lados también. Hidalgo cuenta cómo ellos tenían listo para asistir al concierto de música country. Pero sí fue muy impactante, pues le doy muchas gracias a Dios porque nosotros íbamos ahí para el concierto, simplemente nos quedamos un ratito, nos demoramos más, pero por dicha no llegamos en ese momento ahí, gracias a Dios. En este momento, el susto va quedando atrás y se alista para regresar a Costa Rica y a Pérez Celedón, luego de un instante que pasará la historia. A la familia ahí en Pérez Celedón y a todos, comunicarles que estamos bien, ya pues haciendo maleta de regreso y ya todavía asustados, pero gracias a Dios todo bien y saludos para todos. El presunto tirador fue abatido por la policía y fue identificado como Stephen Paddock, estadounidense pensionado de 64 años de edad y residente en una comunidad de jubilados en Nevada.